Hola mis bellezas preciosas divinas, esta parte del vídeo se me dañó en el sentido de que no pude grabar lo que fue la voz pero nada más es la primerita parte del vídeo. En este vídeo vamos a estarles mostrando la cajita de Glamba Plus del mes de junio Hoy he grabado, este creo que es mi cuarto vídeo que grabo hoy, uno, dos, tres, sí, este es mi cuarto vídeo hoy así que el micrófono se murió. Bueno, lo que estábamos mostrándole antes de que tuviera que cortar el vídeo es este protector solar de Tula, creo que ya les dije todo sobre él, que tiene probióticos, que es un protector solar de 30 así que estoy bien emocionada de usarlo. Aquí ya está, ya ha pasado unos cuantos minutos desde que me lo puse y como podrán ver es bastante luminoso pero no se siente, se siente un poquito pegajoso pero no se siente insoportable. Esta cremita está completamente cerrada de lado y lado y así la quiero dejar porque la voy a poner para ustedes en el giveaway del mes este que viene esto es una cremita para los ojos, es de la marca Nacific y dice que se llama Fresh Her Herbs Origin Eye Cream con caléndula y dice que se absorbe súper fácil, dice que ayuda a que esa área se te vea suave y se te vea joven y ayuda a prevenir a que tenga círculos negros y a las líneas de expresión. Así que definitivamente este es un producto que se lo voy a poner a ustedes en el giveaway porque yo normalmente no uso crema para los ojos. Y el siguiente producto que tenemos aquí es una paletica, parece que fuera una paletica de blushes, ¿no? Dice que es una paleta facial de ojos y de lo que son los cachetes, o sea, es una paleta facial. Esta paletica tiene una presentación súper súper bonita como podrán ver. Vamos a verla por encima así rapidito. ¡Uh! Esta paleta está muy pero muy muy bonita. Miren qué linda está. Está súper súper bonita. La verdad que la persona que se la gane va a estar enamorada. Tiene lo que son cuatro sombras de ojos bien neutrales y tiene lo que es un blush y lo que parece como que fuera un iluminador, no estoy segura y no lo debo de tocar porque es para un giveaway. Espero que a la persona que reciba esa paleta le fascine. El siguiente producto que tenemos aquí es de la marca Euse Laboratories. Esta es la marca de Lady Gaga. Nosotros ya recibimos lo que fue un delineador para los ojos. Todavía no lo he usado. Voy a empezar a usarlo bien pronto. Voy a abrir este. Este creo que es un producto para los labios. Y sí, estoy en lo cierto. Es un producto para los labios. Está aquí. Aquí tenemos el color. Es bien, bien bonito. Me encanta cómo se refleja. Si ven, es así todo precioso. Es más, creo que me iría muy bien con el maquillaje que tengo puesto ahora. Vamos a aplicarlo. Me lo voy a remover del brazo primero porque si no después hago un reguero. Me pinto toda la ropa por todas partes. Mira, ya empecé a pintarme el otro dedo. Eso es típico mío. Vamos a ponérnoslo en los labios ahora. A ver cómo se ve con este producto que tengo ya. Está un poquito pegajoso, como les dije, pero no parece que fuera muy mal. Me gusta cómo se ve arriba de este maquillaje que ya tengo puesto. Me lo hizo ver así más brillante y luminoso. Se ve súper bonito. Espero que no me reseque los labios. Les dejaré saber pronto lo que pienso de este producto. Y antes de mostrarles el último producto, quiero mostrarles este pequeñito de aquí. Esto es básicamente la cartucherita que siempre mandan con Ipsy. La más grande manda una mucho más grande. Esta es la que viene en la pequeña y en esta cajita Ultimate Bag. Aquí tenemos lo que es algo muy veranero. Muchas chicas en muchos vestidos de baño. Verdecita, muy bonita. La cartuchera es amarillita por dentro. Enfócate cámara, por favor. Y es así toda playera, súper súper bonita. Esta definitivamente se la voy a estar agregando a una de ustedes. Porque yo sé cuánto nos encanta a nosotras tener este tipo de cartucheritas para poner adentro un montón de cosas. Y ya para el último producto que tenemos aquí en la cajita. Es de la marca Seattle London. Vamos a ver qué es exactamente. Parece un pigmento para los ojos. Déjenme ver si es un Metallic Glitter Eyeshadow. Y lo tenemos aquí. Es un color así bien bonito. Es en el color en Tywin. Si encuentro imágenes en internet para mostrarles cómo es el color, se los pongo porque no lo quiero abrir. Porque esto básicamente se lo voy a poner a uno de ustedes en el giveaway. Así que no quiero que abriéndolo se contamine con absolutamente nada. Sobre todo porque es un glitter. Así que se puede esparcir por todas partes. Y definitivamente este lo vamos a estar agregando también en el giveaway del mes de junio. Básicamente la paleta facial, la cremita para los ojos y el glitter se los voy a poner a ustedes en el giveaway del mes de junio. Y yo me estoy quedando básicamente con el lip gloss y con el protector solar. Bueno mis amores aquí tenemos el total, total, total de esta cajita. Y qué les voy a decir. Yo creo que esta cajita de Itzy estuvo mejor que la del mes pasado y que la del mes antepasado. Creo que poniendo estos productos de Tula y de la marca de Lady Gaga y cremitas para los ojos y paleticas faciales. Otras cosas que sean un poquitico, aunque no todas las marcas sean reconocidas, sean un poquitico como más llamativas y se vean más bonitas y con mejor presentación. Bueno bellezas, that's it for this video. Espero que este video les haya gustado, que haya sido entretenido para ustedes. Que si les gustó no olviden darle deditos arriba, suscribirse a mi canal. Y las veré a todas ustedes y a todos ustedes en mi próximo video. Bye! Chau!